saludos cafeteros y como pueden ver estamos con jaime espinal aquí en flamingo beach in en manatí que estamos disfrutando de la en la casa de creadores de llamilo posadas puerto rico verdad y hay emar y ali los pueden ver las notas darle las gracias porque la pasamos súper bien pero pues no pudimos grabar el porque que tú crees si vamos para el estudio ahora después de esto y le metemos que tú crees vamos vamos para hacerlo más cómodo ya el sol aquí ya el podcast de hoy es traído ustedes por cocina selecta tiene planes a domicilio en los 78 pueblos de puerto rico llega next day a puerto rico y llega también a los 50 estados de eeuu con sobre más de 40 platos para escoger tiene planes low carb y tiene planes de keto friendly también tiene el menú premium de 9.99 y tiene el value menu de 6.99 por cada plato esto es comida fresca sin preservativos ni nada todo natural ni colorante eso es ahí al momento eso llega a tu platito le das defrost le lo calientas y lo tienes ahí ready esto es simple tú entras a cocina selecta pr.com entras el código jdc20 y te van a dar 20% de descuento en tu primera compra y si en tu segunda compra te van a dar 10% el cuando cojas tu segunda compra en jdc10 pruébalo y seguimos con el episodio de hoy saludos cafetero y si vieron el clip anterior porque el que lo grabamos en el airbnb pues por ver ya estamos aquí en el estudio ya volvimos este casi esto fue ahí mismo no pasó ni una semana y media ni dos fue al instante que hay un espinal bienvenido al estudio a mí que bueno que nos cruzamos gracias a ya mí los chavras a la casa este flamengo beach beach in verdad no no beach club beach club el bien el punto es que estén las notas todos los agradecimientos que la pasamos cabrón en la casa creadores de ya mí los chavras obviamente pues yo soy para los que están sintonizando pues es un honor tenerte aquí obviamente a humedadista olímpico en el primero en café en mano estoy bien estoy bien pompeado pero no quería cagarla y yo sé cuando yo no sé yo sé que yo no sé ciertos aspectos o sea que yo tengo una un grasp bastante limitado de tu de tu carrera en algunos puntos y por eso invita a carlos que yo sé que carlos sabe mucho más que yo el muchacho de los libros el muchacho de los libros que estaba aquí unos por casa atrás esa conversación estuvo bien bien nítida escúcherla me la disfrutó un montón y yo sé que también tú eres bien aficionado de de la lucha y pues de la ufc y toda esta cuestión y bien y también estudiaste deporte si estudié sports management y eso lo hablamos un poquito en el episodio así que el que lo escuchó sabe exacto eso que está aquí por tú sabes para el baqueo y el de co-host para el día de hoy así que jaime bienvenido estoy bien feliz de verdad que qué bueno que se dio que creo que ya mí lo está haciendo un buen trabajo con eso de dar unos cuantos influencias ponerlos en un sitio crear contenido pero tú ya mí no son bien panas verdad como ustedes se conocen desde mucho tiempo sí diríamos que somos bien para porque hicimos clic bien rápido pero no es como que nos hemos visto tantas veces pero sí yo siento que él es mi pana que lo puede decir en tu casa y como ustedes como ustedes se cruzaron en verdad yo no me acuerdo yo creo que fue la vida así mismo no creo que fue él escribiéndome y si no pues mala mía si creo que él me escribió mira podemos hacer un vídeo que se yo y yo le dije que yo te he visto colaborando con par de veces con él y con varios influencias que no has tenido miedo con nadie ni con influencias ni con periodistas ni gente que quiere hacer vídeos ni películas yo siempre digo que si la gente a mí me gusta ayudar a la gente bueno de yo he ido a la casa de un muchacho a simplemente tirarme una foto porque la mamá estaba bien contenta que a mí me gusta ser normal ser una persona normal nunca me ha gustado el que la gente me vea de hecho un dato curioso es que a mí cuando cuando yo voy a la calle me tienen plaza la américa o algo así que siempre estoy ahí cuando la gente me para o me saluda me saluda así como con orgullo gracias por lo que hace por nosotros yo siempre quise que me miraran así y no porque así yo lo veo yo pienso como que es una celebridad y yo me considero más o yo quisiera que la gente me llama como como una persona que luchó que es exitosa y que y que uno puede demorar mente yo yo tuve la oportunidad yo yo diría que porque yo no me pregunta ya estoy hablando a mí me gusta ok todas las personas cuando llegan al auge así cuando llegan al ojo público aunque no lo decidan tienen la oportunidad de decidir si ellos se quieren convertir en un ejemplo o si ellos quieren ser o unas personas normales o si ellos simplemente no quieren bregar con nadie esto cuando cuando yo gané yo decidí convertirme en un ejemplo fue una decisión así yo lo pensé porque por ejemplo lo de las muchachas que ahora está más lo de la fiesta hay muchas cosas que se te facilitan por tu estar en el ojo público y por tener la atención por tener la atención de la gente por ser el famoso vamos a hacerle así pero en mi caso pues yo como que decidía siempre no no yo por ejemplo aunque yo no beba yo no quiero salir en ninguna foto con un vaso ya porque yo lo que decía es que la gente aunque yo aunque yo no veo me ve con un vaso pueden asumir a día lo mira este sería una cerveza entiende y yo no tengo nada en contra de la gente que toma pero yo no tomo pues entonces si yo quería proyectar lo que yo soy pues yo tenía que estar pensando en esas cosas tan pequeñas yo tenía que ir a plaza las américas y si pasaba una muchacha y los pájaros como pájaros dicen que no mire las negras yo decir es gente por favor y ellos a diablo pues eso se habla en la casa para hablar aquí en plaza y si tú quieres hablarlo en plaza yo me voy porque yo soy el que estoy de más mente si ustedes quieren hacer son cinco yo me salgo no hay problema entonces al final pues fue bien difícil porque como que tuve que reducir mis amistades tendría que ser personas que entendieran que yo sí quiero ser un ejemplo por eso desde que yo gané ha hecho yo todo sudado así yo lo primero que dije fue que yo quisiera que con esa medalla yo pudiera ayudar a la juventud a los niños para que pudieran hacer eso que yo gracias a dios pues pude hacer yo quiero ir a las escuelas y jamaquear a los negros y decirle mano despiértate que las cosas no están tan malas yo quiero que la gente sepa que tú puedes estar bien abajo me entiende al final tú llegar a ser exitoso yo yo me compré hace poco una land rover range rover y eso está bonito eso está bien lejos de mi presupuesto me entiende eso estaba bien lejos de mis realidades y yo por fe yo decía no vamos porque no pues entonces eso es lo que yo quisiera demostrar la gente que tú no necesitas vender droga que tú no tienes que para comprarte cosas así y yo no lo hago porque no lo hago como algo de superación me entiende como algo como que igual todo lo que yo me he fajado para esto y para que los jóvenes vean que tú puedes vivir bien haciendo las cosas bien me tiene que no necesariamente tiene que ser narcotraficante o algo entiendo cuando cuando fue que esto esta decisión que tú tomaste de ser un ejemplo esto fue después después de ganar o cuando tú sabías que ibas para las olimpiadas no 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 yo siempre he sido gracias a dios yo siempre he sido bueno pero pero la decisión yo la tomé cuando yo llegué a puerto rico y veo que él me recibieron así como si fuese tito trinidad igual la gente y yo así entonces yo caminaba y no me dejaban caminar y la foto yo tuve un tiempito que fui así entonces pues yo cuando llegaba a mi casa yo decía como que yo creo que todo el mundo me conoce y ahí mismo yo diciendo como que dándole gracias a dios porque al final yo algo que la gente no sabe es que yo siento que yo me gané la medalla y eso porque dios quiso que yo me la ganara porque yo no entrené como para ganarme una medalla me tiene yo guau eso está eso está acabaron decir sí porque eso vea bien contraindicado mente porque eso puede hacer que muchos atletas digan adiós hablo pues entonces para eso no entreno igual la realidad es que la realidad quiere decir que yo puedo ganar la michael ferns ahora que empezar a natación tú sabes bueno yo lo que sí es que yo siempre hice lo que yo tenía que hacer pero mi meta real nunca fue ganar una medalla olímpica yo mi entrenador me decía que yo tenía el talento para hacer medallista olímpico pero ni siquiera yo me lo creía tiene eso es como ahora mismo cualquier persona que te diga que va para el mba y tú le vas a decir a chodas voy a ti a chutar un caballo pero en el fondo de tu corazón tú sabes que eso está súper difícil y más si tú lo ves bajito tiene más si tú ves que está gordito que no tiene muchas habilidades tú no le vas a romper el sueño le vas a decir chico en verdad tumba eso sí como eso como es que se llama eso es como un poco como el síndrome del impostor que como que tú no te lo crees hasta que hasta que la gente te dice mira pasó para mí me pasó el mismo día de la olimpiada fue que yo pude cambiarme el chip y gracias a eso fue que yo gané pero pero hasta el día antes de la olimpiada yo fui a la olimpiada a disfrutarme la porque la meta y esto es algo que para los que no lo sepan el 90 por ciento de los puertorriqueños que van a la olimpiada ya cumplieron su sueño ir a la olimpiada y ese chip hay que quitárselo porque ahí es que viene la diferencia yo fui a la olimpiada pensando en que ya yo cumplí mi sueño ya yo fui ya ya lo logré representar puerto rico y ahora dios mío permíteme lucir bien me entiende que no me lastime lo mismo que uno sabe yo ese mismo día fue que el chip se me cambió que franklin todos pensábamos puerto rico o por lo menos los luchadores o la gente que han seguido la carrera un poquito sabían que él tenía posibilidades reales de coger una medalla porque él había llegado segundo en el mundo el año anterior y después le ganó durante el año al que le ganó a él así que él estaba como como para oro franklin franklin se enferma ese mismo día se levantó todo chabado así y cuando él pierde ahí es que yo digo ella ya lo todo puerto rico estaba mirando a frank y franklin pierde y yo le pido a dios y antes de dios déjame ganar aunque sea una pelea o dos porque es que franklin no quiero que la gente piense que la lucha es una porquería ya que los ojos estaban aquí para que nos ayuden yo pensando en el deporte media yo pensando en los nenes del club en los niños y cuando yo gano esa primera pelea pues le ganó mucho hecho de nigeria la nigeria no es muy bueno en lucha me entiende eso no vale eso era entonces yo mismo me dijeron señor yo sé que yo te dije una pero nigeria no cuenta déjame ganar una más entonces yo le pido a dios que me deje ganar una pelea más porque nigeria es como que bien vuelvo no sé nigeria es como que no es tan bueno bueno en el mundo en la olimpiada pues no cuáles son los top 3 rusia por todo y su revolución de los doping y toda esa gente están al garete rusia es el número uno es que se mete en esteroides a nosotros no hace prueba de dopaje está hecho en casi todas las competencias porque en rusia como que las reglas de ellos están medio algaros que el jefe de eso putin es el que hace que todo el mundo haga todas esas cosas y si no se sale primero porque sale primero chico es que a rusia lo vetaron de las olimpiadas así de todos los deportes los vetaron y los rusos tuvieron que probar que ellos estaban amenazados bajo el gobierno para que los dejaran competir como por refugiados y el equipo de rusia de todos los deportes las olimpiadas de todos los deportes eran refugiados no la bandera de rusia no estuvo en la olimpiada entonces eso es porque ya el mundo entero sabe que él hace eso por eso yo me atrevo a decirlo así porque ya es algo es un hecho entonces rusia es el número uno después para eeuu que no lo hacen tan descarado pero pues tienen mucho dinero pueden hacer sus cosas de ensúciate y límpiate y entonces pues y eso los iraní eso están son unos anormales ellos son como todo lo que era la unión soviética de rusia la unión soviética todo eso todos son duros entonces tanto ellos irán y eeuu y eeuu y después hay un gap y ahí hay otro grupito más pero es como la selección como la selección b pero pero eso que te dije muchachos esos en el país el que gana oro por ejemplo en la olimpiada si tú eliminas a esa persona y pones a otro el segundo de ese país también llega a oro ya tiende que y el tercero a lo mejor coge medallas que estamos hablando de que allí son duros todo el mundo porque también eso está la lucha está en la escuela el deporte es bien pagado allá por ejemplo en mi olimpiada al que me ganó a mí era de azerbaiyán a él le dieron dos millones de dólares por la medalla de oro de premio en su país diablo que eso por ganar una medalla olímpica igual que un puerto rico en puerto rico antes de mi olimpiada el premio para el oro era diez mil dólares ocho mil y cinco mil entiende bronce y entonces cuando nosotros nos enteramos de eso franklin que iba a ir para allá pues tratamos hicimos como un movimiento para tratar de cambiar eso y lo logramos cambiar a 50 mil 30 mil 20 mil ya que que sigue siendo poco pero de años por lo menos pero nosotros lo que estábamos tratando empujar era en aquel momento en el 2012 si llevamos tantos años en ese momento solamente habían seis medallas olímpicas si nosotros llevamos tantos años sin coger una medalla olímpica dale al que vaya a coger una medalla algo bien grande para que se motiven a coger medallas ahora ya es más difícil porque ahora hay un montón a todos los años cogemos medallas pero pero para aquel momento yo decía dile que le vas a dar una casa al que con una medalla olímpica en puerto rico le vamos a dar una casa y ahí vamos a ver en la historia de la olimpiada la historia de todos los deportes puerto rico solamente tiene diez medallas olímpicas no es ni que somos tanto tampoco tiene coño dale casa para eso se debe sentir cabrón como que yo soy en esos 10 pues para algunas cosas para algunas cosas y obviamente pues yo me siento súper feliz eso fue una oportunidad bien grande yo lo valoro mucho la tesoro la medalla está en mi corazón ese recuerdo el sentimiento que yo sentía y cuando me subieron la mano cuando yo me arrodillé yo supe que había ganado pero pero es raro es raro porque para lo que la medalla olímpica final se tiene que significar algo pero es para ti nada más porque no hacer nada con eso eso no me garantiza yo yo me retiré hace poco y yo no tenía atrás no tengo trabajo me tiene una persona normal he tenido que batalla como cualquier persona entonces es raro es raro porque con tanto prestigio y tanto de eso pasar tanto trabajo innecesario uno la uno se molesta entiende no es fácil jaime tengo una pregunta que ahorita mencionaste la parte de que no tenías como una expectativa y a veces la parte psicológica es bien importante más a ese nivel todo el mundo es bueno y a ese nivel yo creo que la parte psicológica es lo que te diferencia también un poquito más tú dirías que te benefició el no ponerte esa presión de de que tengo que ganar que a lo mejor la gente no estaba tan pendiente o esperaba algo de ti para llegar tan lejos en esa olímpica totalmente totalmente primero yo no soy una persona que se pone nervioso cuando va a pelear ni nada de eso pero pero yo pienso que el yo demostrar que yo no quería tener una medalla olímpica o que yo no quería entrenar como para una medalla olímpica hizo que mi entrenador no tuviera el estrés como para entrenarme así entiende así que quizás conmigo no me afectó porque no me iba a afectar pero me ayudó el que mi entrenador no me pusiera esa presión claro porque mientras no quería siempre entrenarme duro como pero él no me decía a mí así no vas a ser medallista pero tú mismo tú mismo como que nunca te ve no te cuestionaste después de haber ganado como que diablo si hubiese entrenado como que para saber como que es lo mismo que dijo carlos pero como que más como que diablo si hubiese metido más presión a lo mejor hubiese llegado más lejos eso esos pensamientos nunca llegaron a donde sí sí pero como yo siempre entrené duro porque como yo siempre hice lo que yo tenía que hacer yo simplemente yo lo que quería era pagarme los estudios yo tenía otras metas yo quería estudiar de hecho quiero estudiar yo no tengo un bachillerato todavía a mí se me hacía bien difícil estudiar porque mi entrenador al final lo que quería era que yo compitiera y al final me alejaba de los estudios pero yo quería ser el primero en de mi familia en graduarse de la universidad ya entiendes esa era mi meta yo no tenía eso de la olimpiada la olimpiada me iba a ayudar a yo tener más dinero para poder pagarme los estudios para poder vivir más cómodo aquí para empezar como que un poquito más del genesis de cómo te empezó como que cuando fue que te empezaste a hacer la lucha y por qué pues yo yo comencé a los nueve años yo yo estaba jugando basque en una cancha como un típico niño cualquiera que va a un parque y el entrenador se me acercó y me dice que si quiere hacer lucha cuando me dice lucha yo pienso en lucha libre y yo me meto ahí y con el tiempo que yo me doy cuenta que era un deporte diferente yo pensé que ok pues a lo mejor nos enseñan esto en lo que crecemos y después no nos ponen en el ring y después como de seis meses fue que yo vine a entender que era otra cosa yo ya habíamos aprendido a hacer los fiflas las maromas las vueltas eso fue lo que me atrajo a mí del deporte pero gracias a dios pues llegué a ser bastante bueno desde bien chiquito y el ir a los pueblos y competir y ganar pues fue lo que hizo que yo como que dijera contra pues me gusta esto yo no entendía ni lo que era lucha olímpica yo simplemente para mí yo estaba jugando era un niño y yo iba a las competencias y ganaba pues vale no fue hasta los como hasta los 14 años que yo dije de verdad yo quiero ser luchador yo jugué baloncesto yo jugué pelota yo después de los 16 yo después de los 14 ya yo había decidido que iba a ser luchador mi mamá decide mudarse a los 15 para estados unidos y a los 15 toda mi familia se mueve para estados unidos y yo ahí como que yo entendía el porqué no fuimos para allá estábamos viviendo en brooklyn en brooklyn en la primera vez que yo veo racismo peleábamos como locos allá tú sentado así llegaba un grupo de gente y tú miraba y dices lo vamos a pelear otra vez entonces era mi hermano y yo mi hermano también luchaba y entonces por desgracia de la vida pues las peleas de nosotros eran bien entretenidas nosotros teníamos a la gente contra la silla me entiendes sangre que se yo y sí porque nosotros no nos parábamos a pelear con la gente porque primero que allá eran gangas eran 10 contra 1 y segundo que para nosotros era más como que tiempo efectivo el hacerle a un tipo para entonces entonces eran 10 personas y ya nosotros teníamos nuestra estrategia nos poníamos espalda con espalda ellos nos hacían un círculo salías corriendo para donde un solo tipo toda la gente iba para donde ti pero después que tú rompes ese círculo que agarraste el tipo porque lo cojo lo cojo por las piernas tú me puedes sumar todos los puños que tú quieras pero si yo vengo como una avalancha para donde ti tú me vas a dar tú un pan pan yo te agarré te levanté una vez tú caigas si un dobleg así y una vez tú caigas tú no sabes lo que te pasó no no tú yo te va a tirar bien duro o sea entonces peleas callejeras y técnico sabe porque eso no lo sabe todo el mundo claro eso tú lo aprendes por el deporte te enseñan no no tú tienes que rodar porque si no te vas a dar duro pues esa gente no saben rodar pues entonces nosotros lo que hacíamos era correr lo tira le pasas por encima corriendo te vira y vienen todos otra vez por de ti y hacer lo mismo a este y como nosotros tenemos resistencia ellos se van alcanzando en el proceso y termina tú respirando y ocho personas en el piso tirado y ahí es que tú y ahí es que tú dices o tenía 16 años para esto sí y ahí ok por lo menos se correa no se vuelva a meter contigo ese fue mi miedo ese fue mi miedo que yo decía cómo tú va a pelear con alguien lo va a dar botando sangre y lo va a ver al otro día en el pasillo así entonces yo vivía con un miedo del diablo entonces mientras más peleaba más miedo tenía porque entonces todos se parecen tú no sabes quién fue tú peleas a lo loco hay un montón de gente no sé quién te dio entonces eso se forman unos revolucion en esas gangas entonces al final como que yo dure como nueve meses allá diez meses por ahí le dije a mi mamá un día que me sacaron una cuchilla y salmó un revolú y no pasó nada pero yo le dije como que mami esto va a terminar en que que alguien me apuñale o algo y yo termine matando a alguien o preso y entonces pues en una discusión bien ardua terminamos en ella mandándome para puerto rico entonces pues cuando yo llego a puerto rico con 16 años solo y ahí comienza la historia de jaime espina de así de verdad de verdad sigue que te meter que coger de a pecho y en serio porque aquí en puerto rico yo no tengo a nadie así como yo nací en república dominicana pues toda mi familia de república dominicana y entonces pues mi mamá no se llevaba también en ese momento con con sus hermanos y tíos y verdad así que yo no conocí nunca nadie yo no he ido no había ido a república dominicana de hecho a salir y todo así salir solamente una vez a república dominicana después de los 16 años no en mi vida entera en mi vida entera por eso yo sé de dominicano lo mismo que sabes tú pero 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 yo no he ido tantas veces yo no no he podido relacionar así tanto obviamente yo nunca voy a negar donde yo nací yo siempre he dicho yo soy dominicano porque yo nací allá pero obviamente pues yo represento puerto rico porque ellos me considero puertorriqueño a mí tú me dices dónde queda que yo te voy a decir ahora me preguntan de allá y a lo mejor yo sí 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 entonces cuando llegaste a los 16 ya tú más o menos sabes entraste universidad adelantaste como que cómo fue que te empezaste a pues yo 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 trabajaba yo era entrenador a tu intento estaba entrenando a niños y hasta más grande que yo yo con 16 años de hecho yo no podía tener un trabajo así que contrataban a alguien y así medio medio de que ilegal pues contrataban a esa persona esa persona quizás no sabían ni nada de lucha pero lo que hacía era ir a buscar el cheque y yo era que daba las clases y yo era que iba a las competencias planificaba mientras me enseñó a planificar el entrenamiento yo con 17 años ya yo era el entrenador número uno en puerto rico así que obviamente por mi entrenador ayudarme y él estaba claro pero yo ya mi competencia y ganaba mis categorías y cadete juvenil y mi club ganando todo eso y cuando fue cuando fueron que empezaron las conversaciones de la olimpiada pues yo no podía representar a puerto rico nunca porque yo nací en república dominicana yo tenía que hacerme ciudadano mi mamá no se iba a ser ciudadana americana porque era en inglés y todo ese revolú así que yo tuve que esperar hasta los 21 años para comenzar el proceso de hacerme ciudadano a los 22 años así y pico es que entonces ya puedo recibir los papeles y mi primera competencia representando a puerto rico fue con 23 años yo siendo élite desde lo que le dieron de la ciudadanía que de hecho no sé si la gente la gente para la gente que no lo sabe la ciudadanía puertorriqueña eso no existe tiene que hacerte ciudadano americano y representar a puerto rico y en mí en mi pasaporte lo que decía era nación república dominicana y el pasaporte de united state y cuando yo decía puerto rico me está y yo ya lo que voy a explicarle esta gente así que tuve que explicarle un montón de gente no hay más tú que decía que como que que naciste allá sí y por eso sí porque de aquí por lo menos dice que naciste aquí es por eso que no porque lo que digo es que porque yo viví yo fui yo viví en la diáspora un tiempo en estados o sea yo fui parte de la diáspora viví en eeuu y también a todos los hispanos y a todo el mundo era como que pero que dice tu pasaporte no estados unidos que hay como que pero dice abajo si puerto rico y eso es una conversación que pasa por más obvia obvio que sea para los puertorriqueños para la gente que cuando tú estás allá afuera como que es una conversación que vas a tener casi a diario no no y nosotros que representamos a puerto rico hay árbitros de cualquier parte del mundo los árbitros y todo el tiempo te están preguntando pero 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 puerto rico es un país pero porque no hay pasaporte no porque es un estado libre asociado y entonces explicar todo ese revolú la gente no entiende no entiende tú tenía cuando creo que fuera la dirección hasta algo de ww tú los tres fueron antes o después de haber ganado ganado la medalla pues wwe escautea y ellos escautean en la olimpiada ellos van que miran a la gente así de judo de lucha yo no conocía a nadie ellos no sabían quién era yo ellos me ven ahí puerto rico un negrito que coge medalla y dicen a diario donde salió y entonces pues ellos se me contactan allí y me dice mira nos interesaría que vayas a un trayado para hablar y yo así empezando que era relajo hasta que mandan un email con el signito oficial oficial sí sí y entonces pues fui a mi primer trayado a en el 2012 justo en el 2012 cuando yo voy al trayado ahí también me habla y en ese revolú entre los dos que yo estaba viendo cuál iba a ser mi mejor día pues sentía que todavía yo podía coger otra medalla que yo podía convertirme en la primera persona en tener dos medallas olímpicas y a los dos les dije como que mira sabes que yo sé que quizás me estoy perdiendo una buena oportunidad pero déjame llegar hasta el 2016 y ahí volvemos a hablar obviamente yo sé que si ya desistieron y cogieron a otro pues me chavé pero ese es el riesgo que me tengo que tomar pero yo quiero ir a mis próximas olimpiadas entonces ahí lo dejé para ellos yo hice el trayado súper bien me esperé muy bien papá voy al 2016 ahí tacho fui el abanderado que de hecho eso para mí de mis logros más grandes el ser abanderado sentir que puerto rico me dio una bandera me dio la oportunidad de representarlo para mí eso vale mucho 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 quizás hasta más que la misma medalla en verdad sí porque es que es que si lo ves desde este punto medallistas olímpicos en el mundo entero medallistas olímpicos pueden haber varios de todos los países el abanderado es uno que de hecho cambiaron la regla ahora son dos un nene y una nena pero pero en aquel momento era un solo abanderado por país entonces quiere decir que de toda la delegación es solamente uno el que y eso que me lo den como un mérito así como por lo que tú has hecho y la medalla y eso te lo damos sabiendo que yo nací en república dominicana mente con la controversia que eso podía haber causado y todo eso pues yo sentía que ahí el país me estaba agradeciendo lo que yo estaba aceptando también y ya yo ya yo me sentí aceptado pero ahí fue la primera vez que yo sentí ajá ajá guau y ya después de ahí mucho desde antes ya yo como te digo ya yo estaba pero en ese momento se multiplicaron mi amor por puerto rico me entiende para mí es un respeto bien grande la bandera es para mí con mucho respeto y un día yo cogí esa bandera con un orgullo me entiende con a mí no hay quien me diga a mí que no soy puertorriqueño yo estaba allí parado y se me paraban los pelos y yo miraba a la gente tacho eso fue una experiencia para mí inolvidable entonces cuando en el 2016 da la mala pata que pierdo la primera pelea mía y entonces en lucha olímpica si tú pierdes con alguien que llega a la final pues te dan otra oportunidad para volver a luchar entonces yo perdí con el que llegó plata así que cuando él llega a la final pues me dan otra oportunidad por bronce entonces cuando voy a mi próxima pelea pierdo con este tipo que yo nunca le he ganado que de cuba de hecho y es mi alche enemigo pero pero somos amigos pero mi alche enemigo y entonces pues en una súper pelea y súper apretar a cabezazos y todo y al final pues me gana y termina llegando bronce entiende que al final yo perdí con dos medallistas que no fue que yo perdí con dos batatas entiende pero al final no me fue bien punto no cogí medalla y entonces pues ahí vuelvo y le tocó base a esta gente y le digo mira ustedes todavía quieren y ahí wwe me dice que sí y así yo ni los toque porque yo así yo no quería pelear ellos me habían dicho que querían un peleador así ellos querían un contrato como de 10 peleas y yo no quería ser peleador yo quería pelear por el chavo y me decían tres peleas y yo peleaba tres cinco era lo máximo pero por ello si tú no tenías que saber otra verdad tú tienes que ser mínimo de dos no 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 es que para ese tiempo parece que los contratos eran más largos ahora son más cortitos te hacen contratos de tres peleas cuatro si eres una estrella que quieren mantener sí pero pero tú necesitas saber un mínimo de dos artes marciales no 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 tú puedes ser un boxeador tú puedes ser lo que se combina obviamente mmi mix martial arts se ha convertido ya en un deporte eso para ese año 2012 dijiste verdad hay 12 13 14 para ese año yo creo que eran más especialistas obviamente te daban un background también en combate tú sabes con las manos te daban pues te entrenaban boxeo striking para que fueras a pelear pero antes era más especialista por ejemplo jaime lo estaban escoteando por por el wrestling background que duro este pero también tiene gente de brasil en jiu jitsu gente de de sambo que eso es de allá de rusia tienen mezcla hay karate te voy a te voy a tocar con un karate o con un sacado jiu jitsu pero de hecho pero no es que tienes que saber otra cosa lo que pasa es que mientras más tú sepa es mejor para ti ya entonces tú definitivamente yo por ejemplo si yo fuese a pelar y yo así yo me olvido de la lucha lo que yo tengo que sumar pata entiende yo cojo clases de multa y de karate porque yo no estoy acostumbrado a ver una pata y no es que yo voy a sumar las patas yo mínimo quiero saber cómo carlos entonces pues no es que es un requisito que yo aprenda a coger pata es que me beneficia entonces yo voy a tratar no matter what claro y entonces pues no es una regla no es una regla que tienes que tener más de un deporte pero pero yo no me considero un peleador yo al revés yo soy una persona buena mente yo no me gusta la violencia aunque hago lucha pero no gusta la violencia y el confrontamiento y eso pero que luego yo podía sacrificarme y por si yo me decían así 500 mil pesos por un contrato de tres peleas pues vamos porque ahora no ahora dan más eso es loquísimo pero también eso de hecho no sé si saben que con el revolución que pasó ahora de babón y la wwe y eso creó en la conciencia de que a los latinos no les pagan bien pero eso eso es real lo que pasa es que tanta gente quiere ir la wwe que ellos se pueden dar el lujo de decir bueno ya no vamos a pagarle a gente si quieren salir la televisión tienen que entrenar aquí gratis entonces 10 personas van a decir ah no yo me voy para carajo pero la mayoría van a decir no no ese es mi sueño diablo yo quiero ir para allá porque después de ahí tú tienes exposición y las películas que se pueden ir por la ruta de reality y entonces pues es una realidad así que yo entonces tú podrías decir que eso es injusto pero pero justo depende de quién porque yo no te estoy obligando si tú quieres entonces beneficiar con toda esa audiencia que ellos tienen entonces lo que hace es que limitas entonces a las personas que van allá hay que el que vaya para allá tiene que ser un fanático de eso y en mi caso pues yo no era un súper fanático yo lo que quería era obviamente me encanta pero yo también quería tener un retorno mente yo era por el ingreso que yo quería ir para allá entonces pues en la wwe eso fue lo que me pasó esta segunda vez que yo fui que fue en el 2016 ya yo tenía mis tres ya yo tenía como que un personaje ya yo hablaba llamar no lo que quiere ser un personaje sí sí como que apariencia que yo tengo una apariencia me parecía coffee kingston me tiene me parecía buscar ti yo hago fifla ya yo en ese momento ya yo hice fifla desde la tercera cuerda bueno tú pones a jaime espinal wwe en google o en youtube y salen así de una entrevista que ellos me hicieron a mí promoviéndome porque ellos querían que yo estuviera ahí ellos me vinieron la ilusión de que ya yo estaba allí y cuando fuimos la parte de los chavos ahí fue que yo me quedé pero bueno no no pero pero en general para si real más o menos era como por ejemplo imagínate que te pagan cuatro mil quinientos pesos mensuales por tú estar allí aprendiendo porque eso es lo que está diciendo pero a nadie le pagan para que aprenda y estoy pagando para que tú aprendes en el campito se llama en este pero el problema era que entonces tú te tienes que pagar tus viajes tu casa así que era como que que era como un salario pero no no te ofrecían más nada más de ahí y entonces pues literalmente tú eres un empleado entonces yo decía a el trabajo de luchador como que no me cuadra me cuadra el de celebridad y que hace lucha entiende ese sí pero el de luchador muchachos nos ponían hasta caer los rines y ponerlos nosotros tú eras un empleado y ellos lo venden como que estás aprendiendo del negocio tiene porque para que respetes el negocio porque tú no vas a llegar aquí ya vas a salir a la televisión básicamente y es real pero eso es para la gente que sus sueños para allá para el que quiere negociar broslener no estaba caigando madre hacen casting tryouts y todo hay mucha gente que no sabe pero que eso algo estaría cool que lo hablara pero la gente ve a veces wwe se cree que son actores pero la realidad es que hay muchos de los que están ahí menos lo buscaron porque se impresionaron nada más cuando lo vieron y ya hay muchos luchadores que tienen background similares a los de jaime que son este medallista olímpico en lucha a veces la gente se crea no que eso solamente son actores son atletas este parte de lo que hizo que yo dijera que no fue que allí había un tipo que la semana antes triple h lo vio en una discoteca de bouncer y le dijo pásate por el tryout que está el día y simplemente porque lo vio este este no se llama que jugaba con los lakers este que estaba haciendo tryouts también que quería ser luchador este me olvido el nombre de él era centro este no este pero yo creo que es también bien fanático se me olvidó el nombre ahora pero hay mucha gente que hacen trae ahí estuvo denis ronman también el carmalón estuvieron en wwe cuando era wf en aquel momento pero no pero el punto es que cuando ese tipo allí el grandote ese no pudo dar una rodada y yo en mi mente lo que decía espérate pero este tipo que no sabe dar ni una rodada y yo que me voy a tirar un fifla de la tercera cuerda vamos a cobrar lo mismo y yo con mi medalla olímpica y todo ahí fue que yo dije como que esto no se siente bien esto ya tú no 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 me estás valorizando mente no está valorizando mis riesgos y entonces ahí es que llamo grande es el talento que tiene y te estás comparando con personas que no como y ellos tienen sus cosas porque ellos tienen la altura ellos venden también pero vamos tienen la apariencia de un luchador pero no son un luchador bueno yo yo lo que vi fue bueno de hecho yo llamé cari cari carián cool mira que tú crees de esto a primo mira y todo el mundo me dijo como que bueno si tu sueño es entrar ahí pues esto es la oportunidad de para allá y mata pero si tú lo que quieres hacer dinero y qué sé yo pues eso no va a pasar y a veces eso lo hacen a propósito porque por ejemplo con una figura como jaime que ya tiene un background que ya la gente hay gente que ya te conoce pues te quieren poner ahí rodeado a esta gente que nadie conoce para devaluarte un poco y tú te sientas que pues que no valen lo que tú piensas que vales porque si te firman de una con un contratazo pues para ello no me vino el negocio porque también es un riesgo para ellos también y eso lo hace la ufc también que estamos hablando bonita el que tú que tú lo conoces a él en la ufc que es la ufc también tiene muchas similitudes con la w inclusive endeavour que es la compañía matriz compró a es dueña de ufc compró también a w w y los otros días esto es todo una parte una sombrilla exacto entonces ellos tienen esa táctica de coger gente con que son buenos que tienen nombres pero que están empezando y te hacen sentir un poquito como que no todavía tú no eres una estrella para que tampoco empiezas me imagino yo que tiene que ver con el dinero que vas a cobrar que no empieces cobrando un montón de la primera si no ese número cada vez lo tienes que superar cada vez que van dando como que un poquito más exacto pero yo diría que aparte eso quizá pero yo diría más el que acuérdate que esto es un negocio entonces la gente también se cansa de la gente ellos no te pueden darle ese spot desde ahora porque entonces lo que tú vas a durar son cinco años en tu prime todavía tú no has llegado ni a tu prime y te van llegando por diferentes como que divisiones tienen como tuviste tienen la next tienen diferentes que es como que el build up claro y después tú termina pues si te decís si ven que tú eres una estrella pues te van building up hasta llegar a campeón y todo eso y eso pasa mucho porque por ejemplo el mismo magregor magregor llevaba muchas peleas pero fueron como seis peleas a las que hubo y ya después lo mismo anderson silva mente que aunque son leyendas y todo pero yo llevaban un montón de peleas antes del ser anderson silva quizás hasta todavía tenían campeonato hay un montón de gente que todavía tienen el campeonato y no es hasta que yo les da la gana de ponerle el spotlight porque saben que desde que les toca el spotlight lo que les queda son seis años siete y ya lo que tú me estás queriendo decir que lo de babón y no es real papi ese hombre seguido él ama la lucha libre de verdad porque todas esas cosas el dinero no necesita dinero me entienden no necesita ya le habían de decir le habían dicho ya tú puedes estar aquí así que tú no tienes que estar cogiendo mesa me entienden tú no tienes que estar cogiendo palos me entienden yo me sentí si literal yo me sentí como que yo estaba viendo como un sueño de él hecho realidad fue él sabe tú lo que estás viendo es como que su sueño literalmente que él lo puso pedacito por pedacito y uno se lo disfruta porque él se ve disfrutándolo desde principio a fin hay las cosas que hizo la acrobacia y todo el que sabe de lucha sabe que eso no es fácil no 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 mira yo te voy a decir esto yo voy a hacer lucha libre ahora yo de hecho el 4 de junio va a ser mi primera pelea oficial que voy a hacer de lucha libre de verdad de verdad de y ahora practicando y eso cuando en las prácticas me dicen ok vamos a hacer esto y después de aquí tú corre para acá y después de aquí yo te voy a tirar por aquí y hacemos una pequeña coreografía entrenando me entiende yo con alguien que me esté enseñando tan pronto tú caes en ese ring y el cerebro te jamás que se te olvida que es lo que va después a eso está bien duro mente está bien loco sí que se te olvida porque oye no es el dolor que te caes y te duele la espalda no 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 es el jamaquión que el cerebro coge porque tú estás cayendo flat y el cerebro te hace así y esa jamaquión se te olvida como por tres segundos que es lo que va así como que tienes que también tienes que tenerlo entonces vas bonique flaquito así muchacho si yo no yo lo admiro tirándola para la mesa ya desde él tiene que tener eso ya tiene que tener tanta y tanta práctica que tiene que ser hermoso el memory verdad como que para que para que como que no entiendes que lo tengas tan y tan memorizado que ya tú que tú automáticamente lo caché y eso es real es eso cuando ya te tiran ya tu cuerpo sabe cómo se va a mover el cerebro así que se prepara pero al principio tú no sabes qué es lo que va a pasar te pregunto cuándo fue que tú tuviste la lesión de una lesión verdad bueno yo me lastimo muchas veces mi vida pero pero antes del 2016 ahí como que un barrio en dos semanitas antes me echaba una rodilla yo tengo las dos rodillas que me bailan ya a mí yo tengo el psl en los dos roto total en las dos rodillas y en uno el acl y en otro el lcl así que yo mis rodillas las dos una se mueve para el frente y la otra para atrás si una persona como tú que después como tú dices que ha tenido muchas lesiones en tu vida como tú has podido mantener que volvemos lo de lo de la la psicología que como todo está mantenido tan positivo es por el hecho de que no a lo mejor como tú dices no pensabas que ibas a llegar tan lejos no nunca lo tuviste en mente hasta que pasó o como tú estás mantenido positivo en todo ese tiempo mano yo yo y lo diría como consejo para la gente en general para ti para todo el mundo yo veo siempre paso medio lleno a mí las cosas que me pasan si yo hago lo que yo tengo que hacer yo no me mortifico por ejemplo si tú pones tu alarma para ir para el trabajo y tú no la escuchaste y llegaste tarde al trabajo tú no te puedes molestar así no te puedes castigar contigo mismo porque tú hiciste lo que tenías que hacer ahora si tú escuchaste la alarma y dijiste déjame darle cinco minutitos más y te quedaste dormido ese sí fue tu problema entonces ahí sí enfógnate entonces yo como yo sé que yo hago lo que yo tenga que hacer pues las cosas malas que me pasan en la vida yo no me no me atribuyo por eso mentira no me no me castigo no me lastimo que si yo salí mal en un examen y yo estudié con tiempo y yo hice lo que yo no puedo decir diablo pero porque dios mío dios tendrá un plan vamos ya olvídate de eso ahora si yo me puse que estudiar el día antes ahí el irresponsable soy yo así que yo pienso que si tú haces lo que tienes que hacer y te lastimaste una semana antes lo que sea mi pana eso no era para ti suéltalo porque al final tú tienes la vida no es tú no es tú si el mundo no gira alrededor tuyo mente somos parte de una cosa más grande que al final se mueve de diferentes formas y no te tocó no te tocó por más que tú quieras si yo creo en la ley de atracción mente yo sé que tú puedes atraer cosas también pero al final si tú hiciste lo que tenías que hacer no te puedes sentir mal si si por ejemplo si este podcast a lo mejor no está donde tú quieres estar pero tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer no te puedes sentir mal ahora si este podcast no tiene que estar no está donde tú quieres pero al final tú no haces esto tú no pones aquí tú no haces los tags tú no invitas a la gente tú no llamas a bueno pues entonces tú no puedes pensar que dios la energía va milagrosamente entonces yo en mi vida yo vivo así igual la lucha igual la olimpiada las metas así pero las metas otra cosa que te voy a decir las metas yo por lo menos en mi vida yo me pongo las metas a corto plazo porque cuando tú ves una meta bien lejos hasta bajar de peso si tú quieres bajar 50 libras bueno bajar tres en un día baja dos en una semana me ponte algo más real más de hoy cuando te das cuenta ya llevas 30 me entiende es más fácil bajar tres hoy y mañana dos y mañana tres y así a decir quiero bajar 50 libras el cerebro mi el mismo cero te dice ya habló 50 me entiende entonces así mismo yo le invito a la gente a que se pongan meta más más corta o que los sueños que tengan le cambien el nombre que le pongan meta porque los sueños también a veces tú dices a presión mi sueño sueño ese es mi meta que es lo que hay que hacer cuáles son los objetivos que las cosas sean como más tangible más real así que para mí que yo me lastimé y todas esas cosas eso eran cosas que me pasaban y pues con eso es que hay que vivir fue lo que me tocó mi mamá yo vivo solo desde los 16 años yo no tengo a nadie aquí en puerto rico yo me retiré ahora mismo y nadie me ayudó ni comité olímpico ni de rd ni ninguno mis auspiciadores cero yo cobraba como 10 mil pesos mensuales cero de un día para otro así boom eso fue lo que dios quiso pues vamos a trabajar que es lo que es un gimnasio pues vamos para el gimnasio y que lo que limpiar pues vamos a limpiar y grabar videíto pues vamos a grabar videíto ahora de verdad entiende hay que hacer lo que hay que hacer no puedo ahora victimizar me ese es otra es otra que no se victimicen la gente puede ser víctima de cosas que le pasan a ti te pueden haber violado te pegaron me tiene maltrato tú eres una víctima tú puedes ser víctima pero no te victimice cuando las cosas te pasan no puede no está bien pero te tocó te pasó y qué vamos a hacer hay que salir de ahí me entiende así que eso es algo que yo me estuve bien claro a mí me pasaron muchas cosas bien feas también pero yo trataba de no victimizar me de que es más revello va a hacer un ejemplo ahora va a coger y a la gente que los maltratan pues yo le voy a enseñar a la gente que cuando te maltraten tú tienes que hacer esto esto y esto para que no te pase lo que me pasaron porque vean que desde que alguien te hace a pues ya tú sabes esto puede ser violencia me voy por aquí entiende no te victimices que la que busque las cosas positivas puerto rico está el chaval la cosa está mal sí 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 y pues el puerto rico que no tocó pues vamos a bregar se tiene porque aquí mi mito ya hay gente millonaria gente que viven bien pues entonces pues muévete para eso también si yo generalmente pienso que si una persona lo hizo yo lo puedo hacer ese es mi mentalidad como que y eso lo aprendí de chamaco como que un tiempo que yo era bien fan del mba y yo los veía como que diablo como que hoy este lebrón como que los veía como que aquí y en un momento como que creo que fue un amigo mío mayor me dijo como era pero tú sabes que él tuvo que sabe como que sentir tú te imaginas jugar el mba y como que pasar todo eso y todo ese trabajo y yo convertirlo verdad es que él es humano sabe como que esa es el nervios igual sí como que le dan nervios y como que diablo pues él llegó ahí y como que eso como de momento se me lleva pues toda la persona que ha llegado a ir por trabajo fuerte y porque lo puso como meta pero con eso dicho hay algo que yo hago en el gym que sabe que yo llevo entrenando casi ya una década entre todo whatever una cosa que a mí me ayuda para hacer las reps como que va a tener yo mis rendimientos y yo no soy atleta no me considero atleta ni lo hago porque me gusta y porque me mantienen paz y mantienen balance yo como que por ejemplo diablo son 10 reps y yo pues dale pues déjame hacer uno y según no pues déjame hacer el otro y según no que pasa por tu mente o pasó cuando tú estabas en ese momento de entrenamiento al de alto rendimiento para el atleta olímpico que como que tú mismo te decías cuando estabas entrenando cuando no con que a lo mejor ya lo estoy en la cama de la mitad está bien rica como que no me quiero levantar todas esas cositas que pasan el día a día la gente como que no me quiero poner las tenis pero al gym o me entiendes cositas así que fue lo que te ayudó a ti a hacer todo eso pues yo lo primero que te puedo decir es que el trago amargo se pasa rápido entiende yo yo no batallo con las cosas yo no puedo si si yo me pongo a pensar me van a ganar pues yo tan pronto identifico la pego que tú no puedes controlar el pensamiento que llega a tu cabeza así el pensamiento que llega tú no lo puedes controlar llegó ahora una vez está ahí tú sí puedes controlar y seguir pensando en eso o no pues es lo mismo a mí cuando me viene a la cabeza algo negativo diablo estoy cansado pues yo voy a pensar el diablo estoy cansado porque me llegó eso yo no lo pude controlar pero atrás y lo que viene es jodiste porque ahora va a ser otra repetición más entiende yo identifico yo desde chiquito así mi entrenador me enseñó a que identifiques todo lo que te va te va a pasar negativo todo lo que te está diciendo negativo toda esa conciencia negativa identifícala y ponle una personalidad así dile un nombre por ejemplo yo le llamo el demonio así cuando el demonio la bestia me habla ese chavo porque luego voy para arriba para que ella sepa que el que manda soy yo a cinco minutos ningún cinco minutos para te para bien rápido es más voy a hacer hasta la cama y todo lo voy a hacer hoy puede estar de y aunque tú no lo crea termina siendo un chistecito que hace que tú llegues más temprano que hace que tú entrenes más que hace que tú te sientas en control porque eso es lo más importante que tú te sientas que tú estás en control de tu vida porque hay muchas cosas que sin querer queriendo sin querer queriendo tú dices que yo estoy como adicto con eso que yo que pero es que estás adicto porque tú mismo lo estás diciendo mío ponte que no hay punto aunque si seas adicto lo primero que tienes que pensar es que no punto entonces pues así me mito con el entrenamiento de si estás cansado y estoy bien cansado ya claro si aunque no esté cansado si lo estás diciendo ya está cansado entonces atrás de un diablo estoy cansado está tú eres loco papá dos galletas vamos entiende y entonces no y si te das cuenta ha hecho hasta te sientes más gufiado así que te invito a que cada vez que estés cansado a cada vez que tú creas que no pueda respires profundo porque por ejemplo vamos a poner que son 10 repeticiones tú las quieres hacer corridas te sientes cansado y tú sientes la bestia de paz y te salen yo he hecho yo he hecho dos repeticiones vamos a poner que sean 10 yo he hecho dos repeticiones y yo no me siento cómodo y yo he parado y he dicho no vamos a estar bien y comienzo de cero otra vez las 10 porque al final es actitud tiene cinco tú como quieras hacer las 10 para qué la vas a hacer sufriendo a la a la pompea sí y y otra cosa yo trato de que la gente no me tenga que motivar yo me motivo yo mismo tu felicidad tu pompea era o tus metas no pueden depender de alguien porque si esa persona no está o mira para el lado pues ya te despompeaste o ya te desmotivaste o ya te cansaste o la motivación yo mismo tengo que aprender como yo me motivo yo mismo hay qué palabras son las que yo uso qué palabras o qué brinquitos son los que yo tengo que tener qué energía con la que yo tengo que llegar al gym para yo entrenar mejor no depende de la música que estoy escuchando o de jim si fino el jefe que yo quiero que me entrene o que si vino aquella muchacha que la que me gusta todas esas cosas hacen que lo que tú quieres se disprese un poco más que la probabilidad de que pase sean un poquitito menos puede pasar igual porque cuando está todo eso todo va a fluir bien pero está disperso no soy yo y como soy yo yo lo controlo pues sí pues se va a dar y punto tú no puedes controlar lo que piensa otro pues tú sí puedes controlar lo que piensas tú entonces todos estos pensamientos que viene negativo yo desde rápido que no si es una filosofía como mediastoica que es como que lo que yo pueda controlar no bajo no me va a joder con nada lo que yo pueda controlar yo te quería preguntar jaime tú siempre ha sido así desde chiquito o tú has trabajado también con psicólogos deportivos y todo eso porque muchos de los puntos que estás tocando que sé que son de psicología y me pareció interesante que lo hayan mencionado como no darle nombre a una emoción o lo que sea eso ha sido trabajando también con con psicólogos deportivos en el proceso de tu carrera o tú siempre ha sido como que así desde pues pues no no la realidad es que yo al principio mientras no le era como un régimen militar y yo no tenía ni opción yo simplemente hacía las cosas y ya yo tenía mis tristezas tenía mis corajes pero soy yo no podía demostrar nada él me hizo a mí hermético yo era un robot yo no me cansaba yo no punto porque no había otra opción cuando ya ganó la medalla y todo eso es más yo diría que desde como desde dos años antes es cuando yo comienzo a cuestionarme cosas después que yo gano en adelante es que yo empiezo a ver qué cosas hicieron que yo haya ganado porque yo llegué a pensar y todo que yo gané de suerte entiende yo también yo llegué a pensar como que hablo que suelto y me levanté duro y el mismo entrenador que me dijo no no es que tú no es que tú esto hoy tú tú le ganaste en la competencia pasada a este tipo que había sido medallista mundial también tú le ganaste al otro tú te levantaba temprano tú de todo este grupo tú eres el único que no fuma que no bebe tú te acostabas temprano entonces cuando tú sumas todas esas cosas tú dices a diablo pues sí pues es verdad pues entonces que yo hice para yo no fumar que yo hice y ahí fue el momento donde yo pensé que yo estaba pensando en ese momento pues yo lo que hice fue que yo por ejemplo fumar yo le echaba la culpa a que eso hizo que mi hermano y yo nos alejáramos no hay forma humana que yo fumé mente yo veo eso y me enfocó no y todo pues pues yo le puse una persona así le dio una característica tú me quitaste mi hermano el alcohol ponía locos a mis amigos lo ponía a hacer estupideces vomitar yo no quiero pues yo veía el alcohol y lo que veía era la estupideces de mis panas y así por el estilo todas estas cosas y el sueño pues si yo sentía que alguien me hablaba pues yo dije pues ese es el diablo que me está jodiendo entonces pues le puse la bestia el demonio así pero fue sin querer pero no fue hasta que yo gané que tuve tiempo para analizar qué cosas fueron las que me llevaron ahí porque obviamente cuando yo daba las charlas y la gente me preguntaba ahí mismo yo me daba cuenta como que es verdad entiende así que de hecho yo creo yo he ido a psicólogo hace cuatro años para acá tiene yo nunca había ido un psicólogo yo me di mi primer masaje después de haber sido medallista olímpico terapia batida de proteína y todo eso después de la olimpiada porque yo no me atrevía porque nadie me decía nada de eso yo escuchaba que gmc te vendía multivitaminas que estaban con cosas que tú podías salir positivos las panador pm nosotros no podemos tomar panador pm porque tienen algo que puede salirte positivo en una prueba de dopaje los de estos de la nariz lo que hace eso es normal eso no te lo puedes hacer porque tienen algo que puede salirte positivo en una prueba de dopaje entonces como aquí nadie te puede explicar qué cosas sí y qué cosas no tú prefieres no tomarte nada que al por lo menos al nivel olímpico claro todavía a nivel de que ganar medallas panamericanas y qué sé yo que pues tú te arriesgas un poco y qué sé yo pero cuando de verdad tú sabes que tú puedes llegar al nivel olímpico así allá allá a los poquitos así tú tienes que coger todos los granitos de arena que tú puedas para ponerlo en tu saco me entiende así que por aquí tú no vas a coger de hecho yo yo duré mucho tiempo de mi vida con mucho miedo de que me hagan una prueba de dopaje y yo salga positivo porque decía el efecto que eso puede causar en mi vida así sea que yo lo haya hecho sin querer yo me muero tacho yo me muero si después de todo ese trabajo duro que hablo y que yo sé mi conciencia que yo no lo hice me entiende y que lo haya hecho sin querer y que porque me veía un asparador que porque me dieron una celebrex así o algo de que para el dolor de cabeza yo me muero porque si ya lo vas a hacer algo bien y ya y me dope y vamos a hacerlo y me cogieron diablo me cogieron entiende pero pero salir positivo sabiendo que tú no lo hiciste y una vez te cae ese chinche no yo me muero no hay forma tú eres la persona que el resto de tu vida pudiste haber hecho todo bien por 20 años y hacer una cosa mal y ya automáticamente se acabó automáticamente entonces ahorita mencionaste todavía varias cosas que más mencionó que todavía quiero tocar y estoy bien bien este intrigado ahora mismo acabar de mencionar eso de de que cuando caíste en cuenta de todas las cosas que tú hacías cuando ganaste y empezamos a preguntarte las entrevistas de esta cuestión y obviamente lo que lo que te pregunté ahora de de esto de qué cosas tú mismo te decía y al mismo tiempo qué cosas tú te diste cuenta que ya tú hacías como hábitos que te ayudaban además de pensar como que tú digas mano pues esto si no hay break si yo no hago esto y no funcionó sabes qué cosas que tú has visto en tu en tu que ya sean de conducta que tú haces que tú ves como de no beber no fumar que te han ayudado a tener todo el éxito además de la medalla hasta hoy día que como tú dijiste que tuviste el logro de la land rover que felicidades me entiendes cosas así que 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 tú que tú has visto que te ha funcionado ok yo pienso que lo lo primero que yo hacía era primero divertirme yo wow men yo siempre he sido bien divertido a mí siempre me ha gustado yo bailaba desde siempre así break dance yo aprendí a hacer fifla yo cuantas cosas me decían vamos a hacer esto siempre y cuando sea positiva bonita buena yo lo intentaba chill líder de lucha a chill líder es un cambio súper radical tiene las amistades de lucha nunca pudieron entender todavía hasta el sueldo y no entienden por qué chill líder todavía me relajan así porque existe chill líder en la rb y campeón de la edad y todo eso porque yo no competí en lucha nunca pero en chile decir porque era exhibición así que imagínate pero nada pero el punto es que desde chiquito yo hacía las cosas que me divertían yo le invito a la gente a que no hagan sus deportes o que no hagan su trabajo por obligación porque es un sufrimiento constante me entienden las cosas que te hagan feliz cuando a mí la lucha no me hacía feliz yo dejé de hacer la lucha y busqué otra cosa y cuando entendí que no que lo que me daba felicidad de la lucha pues volví para la lucha pero al final tú tienes que ser feliz contigo mismo me entiende no tienes que cumplirle los sueños a más nadie eso es una de las cosas que yo rápido hacía desde chiquito sin haberme dado cuenta todavía pero que era yo era feliz y mi mamá la pongo de ejemplo porque es que yo vivía solo a los 16 a los 16 tú quieres tu figura materna y tu figura paterna tú tienes dudas yo no tenía nada y al final yo era feliz yo tenía que ser feliz con lo que sea que me tocó lo de tener carácter cuando tú tienes carácter cuando tú sabes que tú puedes controlarte en lo que sea por ejemplo si mañana yo no fumo ni bebo ni nada pero si mañana me da la gana de usar canabi o de fumar o lo que sea yo lo hago porque me dio la gana no porque nadie me convenció entonces esa cosa cuando tú las tienes cuando tienes carácter la vida es más fácil porque tú tienes control de ti yo no control como es lo mismo termina en lo mismo que estás diciendo de de esa filosofía yo al final nadie me va a obligar a mí a hacer nada que yo no quiero hacer entonces eso te facilita a ti la vida te da menos coraje con las cosas cuando tú tomas y después sabes que no debías de haber tomado te castigas tú mismo diciendo diablo para que tomé que si yo que pues tomaste porque te convencieron porque te dejaste convencer porque si si tú no quería desde el principio así pues no lo haga pero es que tengo hambre si yo tengo hambre estoy bajando de peso para una competencia y tengo hambre yo sé que si me como eso voy a subir de peso pues no como y como yo brego con eso que tengo hambre para acuérdate a dormir busca una solución y si yo me acostaba a dormir y tú a las cuatro de la tarde durmiendo y para que no me dé hambre porque yo no quiero vivir con el sufrimiento de que tengo hambre y toda esa hora entonces eso mismo tú tener control de tus cosas son bien pocas las veces que yo flaqueo y terminó porque después me siento bien mal digo diablo caí me entiende la bestia me jodí otra vez hermano me gustarán tocar dos temas antes de irnos mencionaste creo que allí en el bnb en un momento tony como que te hizo par de preguntitas y que se yo y también aquí lo mencionaste que cuando paraste cuando te retiraste oficialmente se te hizo bien difícil buscar trabajo puedes hablar un poco de eso de lo que tú piensas yo y a la misma vez como como pudiste estar en paz con eso y pues bueno esta pregunta me gustaría responderla como dirigida a los atletas me entiende a los atletas y más ok no no a los atletas en general porque mientras más élite tú quieres ser más duro te vas a dar con la realidad pero los atletas hasta universitarios hasta de clubes también sufren por esto nadie te prepara para retiro eso es algo que ya todo el mundo sabe pero los estudios y todas estas certificaciones y todas esas cosas que muchas veces uno no las ve porque uno lo que dice es el deporte 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 y yo por ejemplo mientras más lejos tú quieres llegar más sacrificado es mientras más exitoso tú eres más solo tú vas a estar porque mientras más lejos tú quieres llegar oro olímpico son menos las personas que entienden que hay que hacer para tener ese oro olímpico así que tú llegas allí con tres amigos nada más si tú estás en la ley y de otro lado tú vas a llegar a la ley y si llegaste oro tú vas a llegar a ese oro con diez amigos me entiende mientras más loca sea tu meta así mientras más arriba sea tu meta el embudo se va poniendo más chiquito y son menos las personas que te van a apoyar que van a entender lo que tú quieres porque es que no es fácil ser amigo de alguien que no puede dejar que contigo pues entonces para qué somos amigos para solamente para verte sufriendo de que estoy cansado todos los días vamos a ser amigos de soy cansado pero también vamos para la fiesta pero también vamos para el cumpleaños diablo no fuiste para el cumpleaños fulano entiende pues al final sin querer queriendo te vas quedando con menos amistades porque son menos las personas que pueden entender ese sueño y el estilo de vida de esas personas entonces nadie te prepara para el retiro eso es algo que es general ya la gente lo sabe pero tú te das muchísimo más duro de lo que tú te imaginas porque en mi caso yo llevaba por ejemplo yo tengo uno de mis auspiciadores que yo llevaba como 10 años ya con ellos que me iba a imaginar yo que de la noche a la mañana me van a quedar la ayuda porque de un día para otro yo no cambié de ser una persona yo sigo siendo el mismo la gente es la gente que me conocía hoy son las mismas que van a conocer mañana quizás uno que se lo olvidó o quizás uno que se acordó uno nuevo pero la el cambio no es tan radical a lo mejor en un año sí pero en un día no yo no me esperaba eso yo esperaba que si me daban a lo mejor 30 mil dólares al año que después me dieran 20 que después me dieran 15 que después me dieran 8 3 a mira ya no te podemos ayudar eso es entendible pero de 50 cero yo decía guau pero espérate pero 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 qué pasó aquí entonces no fue uno no fue el otro todos y entonces yo no esperaba tampoco que yo no pudiera tener trabajo a lo mejor en el comité olímpico o que yo no pudiera tener trabajo en el departamento de recreación y deporte y quizás fue por mi misma culpa por no tener la educación porque yo no terminé mi bachillerato por no sé vamos a echarme la culpa a mí para no pelear con nadie pero al final yo no estaba preparado para eso yo en mi mente yo lo que decía ellos caigo parado en el comité olímpico no yo lo que decía yo tengo mucho para darle a los atletas yo tengo mucho para ayudar allí no yo no lo digo por el reconocimiento de que si no porque yo pensaba que la gente podía valorar el access que yo puedo ser porque si tú llevas a cualquier un psicólogo mira esto el equipo nacional de puerto rico va para una competencia nunca han cogido una medalla y y van y le llevan un psicólogo el psicólogo le va a hablar de qué técnicas usar que se o que pero la probabilidad de que los nenes se identifiquen con ese psicólogo a lo mejor son 50 por ciento 50 y 50 pero si tú llevas un atleta que se puede identificar con ellos que les puede decir a ellos yo pase por lo que tú pasaste que tiene la medalla así que le puede llevar hasta la medalla y tócalas que le puede dar unas técnicas que ellos van a decir porque yo te diga a ti cierra los ojos imagínate que te están poniendo tu medalla y cojo yo te pongo la medalla yo bueno eso usted le tiene que parar los pelos hasta que no quiera una medalla a mí se me paró y le pongo la canción de la borinqueña te pongo la canción de la borinqueña te te digo trépate aquí y tú sientes que estás en un podio y te pongo la medalla y te digo esto es tuyo tú eres que tienes que irlo a buscar olvídate que puerto rico está jodido que nadie te ha ayudado si es verdad y qué vas a hacer si no quieres ir para eso no vaya nadie está obligando a que tú vaya a coger una medalla pero si vas a ir por favor ve a coger una medalla porque hay un montón de gente que cuando tú cojas la medalla se van a poner feliz no es lo mismo de ve y pásala bien o no es lo mismo de lo que tú puedas me entiendes tú vas a ir 300 me entiendes y entonces al final pues yo 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 me veía como una persona que le puede dar mucho al deporte todavía me veo yo yo voy a terminar mis estudios yo voy a tener mi maestría yo voy a ser director de recreación de deportes entre presidente comité olimpio que a mí eso no importa porque porque hoy 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 yo sé que no puedo pero eso no caduca yo puedo tener 50 años y serlo yo puedo tener 60 mente no importa así que yo lo voy a hacer esas son mis metas y siempre lo he dicho y es que porque yo lo que quiero es cambiar las cosas de verdad porque al final todas esas cosas son políticas si oligado no gracias cabrón pues entonces al final yo no quiero jugar a la política pues entonces voy a tener que crear el propio organización yo y ya empecé por por lo que yo puedo controlar que fue crear una fundación sin fines de lucro la fundación jaime espinal y yo me dedico ahora a ayudar a atleta a decirle estas cosas a conseguirle auspicio porque al final yo tengo una filosofía bien rara porque al final es que yo digo como que por ejemplo vamos a suponer que sí que podamos hacer un negocio con un librito que yo estoy haciendo de gemito el vencedor porque yo porque yo no puedo ayudarte a ti a que me ayudes a mí para que tú tengas dinero si tú me estás ayudando a que yo tenga dinero yo digo como que aquí hay para todo el mundo porque aunque yo tenga un podcast porque no puedo venir a tu podcast porque no te puedo ayudar porque no te puedo decir coño yo edito en esto pues si tú pasas trabajo hay una filosofía tan extraña entre la gente que que es de papi sé que suena bien bobo y es bien tonto de que unidos somos más y qué sé yo pero es real mientras más información podamos compartir mientras tu network se expanda si tú cuentas ahora ahora tú hacerte amigo mío hace que tú tengas tu network más grande porque el día que tú necesitas algo y de repente yo lo bueno mi network creció contigo porque mira ya lo conocí a él así debe ser porque si tú no me hubiera presentado a él yo no lo hubiera conocido pues para mí eso mismo debe ser así y yo todavía no no he estado en nada que a lo mejor te puede ayudar pero yo estoy abierto así bien pendiente a qué cosas te puede ayudar y así debe ser la gente y las cosas vamos a crecer por eso dije empecé el podcast diciendo que lo que está haciendo ya milo está brutal porque para mí él no es el más talentoso de todo pero es el único que se atrevió a decir vamos a unir a todo el mundo vamos a hacer esto vamos a tratar y al final vamos a crecer todos así que eso va a ayudar al que tenga más talento ya que no tenga talento tiende así que eso yo le dije a él ahí mismo que una de las noches que estábamos nos quedamos está tarde bebiendo y hablando mierda eso mismo que en puerto rico hay como está viste no porque como tú dices hay personas como tú y como yo y que tratamos yo trato en verdad genuinamente de unirlos a todos y de regalarle mi network y mira que tú necesitas yo te quiero ayudar o sea esa es mi filosofía igual que la comparto y estoy 100% de acuerdo contigo pero hay puerto rico es bien individualista el primero yo segundo yo y tercero yo y después mentir y esa mentalidad pues yo también trato de con esta plataforma para ayudar a la gente de que como que mira no como que como tú dices hay para todo el mundo podemos ayudar y soy muy agradecer a los muchachos que también estábamos como que contando las atrocidades de como que desabándonos ahí con un grupito de support de de creadores de contenidos y todo lo que nos ha pasado casi ya casi casi lloramos pero fue bien fue bien lindo el hecho de que como de contramero cualquier cosita y estamos estamos aquí para ayudarnos me entiendes eso qué bueno que lo digas y qué bueno que estás haciendo todo eso mano y y en verdad este ha sido un honor tenerte aquí algo que quieras decir a la comunidad antes de irte desde que no lo has dicho porque creo que lo has dicho todo y en verdad estoy bien pompeo porque esto está quedando cabrón pues yo a todas las escuelas que yo voy a muchas escuelas yo publico bueno yo público que voy a escuela pero yo voy a 10 y público 2 yo soy bien malo con esto de los contenidos de hecho desde que empecé en el grupito de crear contenido es que estoy como más pendiente a eso yo era más de los que nadie tiene que saber lo que lo que tú haces pero pues para poder vivir y sustentarme pues voy a tener que crear contenido y todas esas cosas así que ahora lo estoy haciendo así pero pero yo en todas las charlas que voy lo que trato de que los nenes puedan identificar es que la barrera más grande que tiene el ser humano es uno mismo y que uno tiene que vencerla que si les pongo de ejemplo siempre que si una persona un niño quiere llegar bien lejos y todo el mundo alrededor de él no quiere si a él le da la gana de llegar lejos él lo puede hacer aunque no lo apoyen aunque no lo quieran aunque si a él le da la gana él lo va a hacer y me pongo ahí de ejemplo yo a mí me dio la gana de ir la olimpiada de coger una medalla y nadie en puerto rico pensaba que yo lo iba a hacer nada tú crees que yo no le dije a alguien que yo podía que hacer medallista olímpico nadie me iba a creer es como te dije te van a decir sí sí claro entonces si tú quieres hacer algo aunque nadie crea en ti alrededor tuyo si a ti te da la gana tú lo puedes hacer pero también al revés si a ti no te da la gana de hacer algo por más que todo el mundo alrededor tuyo crea que sí que tú puedes que tienes el talento si a ti no te da la gana no lo vas a hacer entonces yo le digo a la gente que pueda que identifiquen que la barrera más grande que tiene el ser humano es uno mismo no el ambiente no el entorno no es que nací en el caserío no es que mi mamá no es es uno mismo y tú tienes que vencerla tienes que identificar cuáles son tus debilidades cuáles son tus virtudes y que con eso fue que te tocó y punto no vivir mortificado de que este tiene y yo no de que porque dios me dio esto de que si la energía de que si el diablo eso fue lo que te tocó y punto y y entonces la barrera más grande que tiene el ser humano uno mismo y uno tiene que vencerla ese es mi mensaje mano carlos tú tienes algo antes de estar tranquilo no pero en verdad este no te conocí hoy este obviamente te conozco te he visto y estoy bien impresionado con cómo ver la vida yo pienso que todos los logros que ha obtenido realmente cuando ahora te escucho hace sentido como que no es normal que que alguien que haga las cosas diferentes como lo hiciste llegue a donde tú llegaste y en verdad hay muchas cosas que hasta yo mismo estoy reflexionando mientras tú hablas como que yo estoy loco por salir por ahí no va a coger nadie así que en verdad te lo agradezco y que bueno sea una persona súper abierta bien amigable eso en verdad en placer y mucho éxito en todo lo que porque sé que te van a venir muchas cosas buenas 100% igual acá bueno gente espero que estén igual de pompeo que nosotros aquí me quiero comer el mundo gracias por 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 venir y honrado con tu presencia espero que lo hayan disfrutado gente con ese suscribirse compartir esto a las personas que ustedes crean que lo necesitan darle subscribe comenten hacer todas esas cosas bonitas que ayudan a a esta plataforma gratuita don juan del campo en todas las plataformas hay me pira el pr en todo carlos chabra un mil gracias por por la ayudita donde donde te seguimos donde que si ganó el libro 787 ahí tenemos los libros dijo full y yo sé que ahí me tiene par de cositas por ahí cocinando que ahí van a estar cuando salga colaboración nada cualquier cosita lo que necesiten aquí en las notas hay más información santita de las cámaras gracias y hasta la próxima gente seguimos y